Aquí están los cuatro jugadores, que son los que me apoyaron a mí y los que han estado conmigo los últimos cinco años. Y yo los convoqué a los cuatro porque quiero anunciar que yo no voy a seguir en el equipo. El día de mañana será mi último día como capitán. Han sido cinco años. Yo realmente estoy satisfecho por lo que hemos logrado en cinco años. Pero creo que también le agradezco a los que pusieron la confianza en mí. Pasé por dos juntas directivas de la federación y a veces eso no es tan fácil. Que una persona crea en ti o que una junta crea en ti y que la siguiente también lo haga, yo de verdad eso lo aprecio mucho. Pero la verdad es que yo creo que hay ciclos que hay que culminar y este... Y ojo, no viene esto dado a que ganamos o perdimos acá. Esto era una decisión que estaba tomada previa. Han sido, como les dije antes, cinco años que se comenzaron con muchas dificultades y que hemos ido manejándolas. Y yo creo que yo no le quito nada al tiempo que pasé acá. Creo que sumé mucho. Creo que aprendí mucho de todos estos jugadores. Y de verdad que van a ser probablemente unos años muy hermosos. Para mí lo voy a tener siempre en el corazón. Creo que mi familia se merece un poco de tiempo. Esto me consume. Pero a mí lo es fácil. Y gracias por todo. De verdad ha sido una experiencia increíble. Me siento que no pude a dar esta victoria, pero es un gran gran eso. Cuatro jugadores que cada uno tiene una carrera de tenis individual y que muchas veces está una muy alejada de otra. ¿Por qué? Porque yo vivo en España, porque uno vive en Estados Unidos, porque uno vive en Argentina. Porque tenemos vidas muy diferentes y muy alejadas. El hecho de que nosotros logremos estar en esta serie juntos, más allá de lo que todos ustedes sepan, nosotros aquí no estamos por dinero. De la gente que no ha estado aquí presente en esta rueda de prensa, pero que han formado parte de los cinco años del ciclo que se ha trabajado mucho, señor Willy Campos. Mi persona, Roberto, Maitín, Jesús Pambres, Luis David Martínez, David Souto, Pierluisi, Román Recarte, José Antonio de Armas. Creo que todos, espero que todos nos unamos en el sentimiento que yo como jugador tengo y le damos gracias a un Willy Campos que ha hecho mil y un cosas por este equipo. ¡Gracias!